¡Hola chicas y chicos! Bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy, bueno, ya estáis viendo que estamos ya en el nuevo escenario, que este va a ser el fondo que casi siempre veáis en mis vídeos, porque por fin puedo decir, a falta de la lámpara, que ya tengo el cuarto del vestidor, cuarto de grabación, cuarto de estudio, de trabajo, como queráis llamarlo, lo tengo ya terminado y va a ser el siguiente vídeo que veáis en este canal. Así que si no te lo quieres perder, te invito a que te suscribas, porque os voy a enseñar todo al detalle, os voy a decir los muebles de dónde son, las cortinas, cómo he organizado yo el vestidor por dentro, la zona de trabajo, como lo he ido diferenciando, lo voy a contar todo con pelos y señales. Me falta la lámpara, es lo único que ya os digo que me falta, la del techo, porque la compré, la tuve que devolver, bueno, fue un show, ya os lo contaré mejor en ese vídeo. Pero no me enrollo más, ese será el siguiente vídeo que ya lo vais a tener, ya en cuanto lo edite lo tenéis. Y en el vídeo de hoy os traigo la cajita, esta cajita ya os sonará porque varias veces la he traído, con productos terminados. Os voy a decir, los que me han gustado, los que repetiré, los que no repetiré, los que sí, los que no. Así que si no te quieres perder este, pues, haul o cómo lo llamamos, productos terminados o productos acabados, la recomendación es lo que ha sido bravo y lo que ha sido fail, y va directamente a la basura. Así que no me enrollo más, que si quieres ver este vídeo de productos terminados, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, vamos a comenzar porque tengo bastantes productos y no quiero que esto se haga eterno. Vamos a empezar por el primero, crema del cuerpo de Nivea, la de Q10, es reafirmante, body loción para el cuerpo, eso. En 10 días dice que la piel visiblemente más firme, mayor elasticidad y lleva vitamina C para piel normal y que ve los resultados en 10 días. Tengo que decir que me la compré, pues como mi bebé tiene ya 8 meses, pues para intentar que la piel de la barriga como que cogiese más elasticidad, como que se vaya recuperando, se vaya contrayendo y tenga como más firmeza, porque la realidad cuando después de dar a luz, la piel de la barriga, aunque adelgace, siempre se queda como más, pues más elástica, como cuando infla un globo y lo desinflas, que se queda como más arrugadita de haber estado estirada, es que no sé cómo explicarlo. Pero quise probarla, ya que ponía que era reafirmante y que en 10 días notaba los resultados y también me la aplico en el pecho, ¿por qué? Porque doy el pecho a mi bebé, le voy a seguir dando hasta que ella quiera y pues las que da ahí el pecho sabéis que se infla cuando tiene leche, se desinfla cuando mama, se infla, se desinfla y eso al final lo mismo, como un globo, yo no me quejo porque las tengo muy bien, será mi genética, pero no me puedo quejar de nada, ni de barriga, ni de nada y podría haber sido mucho peor, como decía aquel, pero pues todo lo que sea ayuda bueno es, me lo aplico en el pecho y en la zona de la barriga sobre todo, pero también cadera, glúteos, piernas, en general en todo el cuerpo. Estoy súper contenta, esta la compré líder, la venden, pero la venden en cualquier supermercado y yo estoy muy contenta, voy a comprar más botes porque estoy contenta, estoy contenta. Tampoco es la crema milagrosa que tú veas que yo ahora mismo no hago deporte porque no me da la vida, si hiciera deporte pues estaría todo más reafirmado, pero que pues eso, que noto una pequeña diferencia y me gusta muchísimo como me funciona a mí, a mí me gusta mucho, creo que hace más que cualquier crema que ponga que no lleva pudier y que no es reafirmante, yo creo que la veo más buena que cualquier otro body milk de los que me he echado otras veces, así que yo esto sí lo recomiendo y sí lo volveré a comprar, así que eso para la basura, ya lo que os voy enseñando lo voy tirando porque lo tengo aquí recopilando los botes un montón de meses. Otra cosita que me gusta mucho, que siempre lo vais a ver en productos terminados y que siempre vuelvo y compro y este es el Clean & Clear de Johnson & Johnson, es un esfoliante para la cara y me encanta, o sea me encanta, esto tiene 150ml y cunde mucho, lo usamos tanto el bombón como yo, bueno el bombón es mi marido, lo tenemos junto a los botes de la ducha, dentro de la ducha junto al gel, a todos los botes que usamos al ducharnos, tenemos este y siempre pues cuando te estás duchando nos lavamos la cara con el esfoliante, yo tengo luego otro esfoliante pues más específico cuando me hago mi rutina de cara, pero este lo tengo en la ducha y cada vez que te duchas y te bañas, pues lo mismo que te lava el cuerpo, te echas tu gel específico de la cara y encima esfolía, estos lo llevamos comprando años, pues desde que estamos juntos y llevamos juntos 10 años, pues 10 años que llevo consumiendo este producto, lo recomiendo muchísimo, a mi me funciona genial y a él también, así que este, si podéis probarlo, probarlo porque es genial, más cosita, el desmaquillante de ojos y labios de Deli Plus, de Mercadona, el bifásico waterproof, el moradito, hay uno que es verde, este el moradito, que lo tienes que agitar, esto ya porque no le queda nada, pero vamos, lleva como acetito y una parte es transparente y la otra morada, lo agita, te desmaquilla, te quita el rímel, el más fuerte, los pintalabios, el que es más fijo, mate, que se engancha ahí bien a la piel, te lo elimina, te desmaquilla súper rápido y súper fácil con este, me encanta, también me lo voy a ver siempre en productos terminados porque es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, antes de que se me acabe, cuando ya me queda poquito, voy corriendo con ansiedad a comprarme otro, pasa como con el que acabo de enseñaros, que antes de que se acabe ya vamos corriendo a comprar otro porque no podemos vivir sin ellos, así que muy recomendable. Siguiente producto que os enseño, siguiente producto que os enseño, este de Yepoda, de la marca Yepoda que ya os enseñé la gama que me llegó hace bastantes meses, pues este botecito ya se me ha acabado, este era el pulverizador hidratante, te lo aplica, tiene el difusor este de Sprite, te lo aplica a 30 centímetros de la cara y esto se me ha gastado porque yo tengo la rutina completa, o sea todos los pasos, esto es rutina facial coreana de Yepoda. El desmaquillante en manteca, el desmaquillante en espuma, pero este que es como un refrescante que te hidrata la piel, te la notas como nutrida, como que te penetra y te lo notas, pues la he llevado en el bolso y cuando me siento que me tiro muchísimas horas en la calle y ya, o en la calle o que voy corriendo, entro a la casa, salgo, voy a por las niñas, luego por la tarde la carrera, luego lo otro, esto lo llevo en el bolso y me hago así un poquillo en la cara porque digo, madre mía, me la noto seca, me la noto ya el maquillaje cuarteado, me noto esto, me noto lo otro, pues me echo esto y como que me la noto hidratada, no te tienes que estar aplicando crema, es muy ligerita, huele genial, pues eso, te lo puedes echar por la mañana y por la noche y este es el paso 3 de la rutina que yo la tengo completa, que si no has visto ese vídeo, te lo voy a etiquetar por aquí, porque está genial, me nota una mejoría en la cara desde que utilizo estos productos, increíble, esto ya no es colaboración, esto ya es productos terminados, pero que este en concreto me ha gustado muchísimo, muchísimo, este es pues eso, el paso 3 que es como la preparación, es como una bruma hidratante, pero el tamaño está muy bien, pues eso, para llevarla en el bolso está genial, así que este ya también a la caja de la basura. Más cositas, bueno, os voy a enseñar también, siguiendo con la misma, ya que estoy enseñando, la misma, la misma gama esta de Yepoda, este también ya es un serum que me lo he, me lo he bebido, como quien dice, este era el paso número 4, el serum que te echaba justo después que el spray, son los botecitos que vienen así más, de tamaño más pequeño, o que yo he usado más porque es que me ha gustado muchísimo, este era de 30 mililitros, me ha ido genial, te lo aplicaba justo después de la bruma celeste, te lo aplicaba en el rostro, se te absorbía en la piel y ya encima te echabas tus cremas, te echabas tus cositas y este me ha súper encantado. El serum este lo voy a volver a comprar porque me gusta muchísimo, ya os digo que era el paso 4, tenía efectos de antiedad, hidratante y también lo podía usar por la mañana, por la noche y me ha gustado muchísimo. Llevaba probióticos y es un serum muy concentrado, reparador, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me ha gustado muchísimo y ya está, solamente tenías que utilizar 2 o 3 gotitas y aplicártelos y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Este lo volveré a comprar segurísimo, también de Yepoda, ya lo he dicho y venden el pack completo que es el que me llegó a mí o los venden los botecitos sueltos y estos dos que son los que se me han gastado, los voy a reponer seguro porque es que es como que lo he implementado en la rutina, me estoy bien agarrada que se me ha puesto rojo. Lo he implementado en la rutina y ya no puedo vivir sin eso porque me noto muchísimas mejorías en la cara, muchísimas. Genial, no os digo más, genial. Siguiente producto que os enseño, el desodorante este de Nivea Black & White, este también lo voy a ver siempre en productos terminados porque me gusta mucho, el que me gusta mucho es el que menos, o sea, no te huele nada el sudor, el que menos suda y el que no te mancha la ropa. Es pura maravilla. Yo he probado muchos desodorantes de todas las marcas y al final siempre vuelvo a este porque es el que más me gusta, el que más me gusta. Lo utilizo tanto verde como este que es rosita como uno que ha sacado con el tapón doradito, me gustan todos, pero ya os digo, tiene que ser Black & White, el de Nivea, el Black & White. Me da igual el color que sea, o sea, el perfume que lleve, el colorcito que sea, pero tiene que ser esa marca, no puedo vivir sin ella. Luego, otra, esto de Revox. Es un serum también de vitamina C, también podéis ver que ya le queda nada. Mucho mejor el de Yepoda. Este no me acaba de... Dice que lleva vitamina C, de pantenol y alatoína, serum para el rostro, el cuello y el cote. Muy pegajosillo. No lo voy a volver a comprar. Este me costó 2,99 euros de la marca de Revox, ya os digo, en las perfumerías Primor, pero no lo voy a volver a comprar porque me ha gustado mucho más el de Yepoda que lo he utilizado después. Y este de vitamina C te dejaba la cara como más pringosa, que tenías que esperar un buen rato a que eso hiciera efecto porque como muy pringosillo. Otra cosa, fail total, ya que estamos con fail, fail total, pero total, 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 esta mascarilla, señores, de esta marca, o sea, es que está casi entera, no os engaño. Lo abrí un poquito, ya podéis ver que está ahí manchado, lo abrí. Conforme yo vi esto como olía, que huele a petróleo puro, o sea, es que huele fatal, es que lo voy a volver a abrir. El color este azulado, que parece de, ahí lo podéis ver, del universo. Y este olor a pegamento, que es que huele a pegamento de este del colegio, de cola blanca de toda la vida, entre eso y a petróleo, estos señores no lo echéis en la cara porque os puede hacer la puñeta. Yo conforme lo abrí, lo olí y vi el aspecto, digo, esto yo no me lo he hecho ni de broma. Ya lo digo a vosotras, ahí lo podéis ver, quedaros con la cara. Y si no, con la marca, con estas que son así como azules, de, yo es que ni me lo he querido probar en la cara. Porque digo, esto va a acabar con lo que ya he conseguido con mi rutina coreana y con mis cosas, esto me lo va a estropear tú. Y es que nada más el olor de, uh, 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 esto no. Pasamos a otra cosa que sí, que sí, que sí, que vuelvo a comprar, que voy a repetir, de Mercadona también. Hay muchas cositas de Mercadona, de la perfumería de Mercadona, porque es que me encanta, hay productos que me encantan. Este es de Deli Plus, el Serum Berradian, 10 en 1, también podéis ver que no le queda ni gota ni gota, nada de nada. Ya tengo allí mi bote nuevecito. Y este Serum 10 en 1, iluminador para cabello apagado, sin brillo. Me gusta muchísimo, me lo he hecho por la mañana. Una aplicación de medio a punta, así, ta, 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 por el fequillo. Lo peino mucho más, mucho, mucho más sedoso. No, noto como que no está reseco, que no se va a partir. Lo noto muy bien, me encanta. Incluso para, me echo también un poquito, hago así y peino a mi niña los rizos. No le doy tirones, la cepillo bien. Muy manejable el pelo, muy sedoso y genial. Huele genial, la textura es muy buena, no es pegajosa, no te ensucia. Y a mi me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y lo voy a volver a, bueno, lo voy a volver a comprar. Que ya lo tengo ahí nuevo, que lo he enseñado en el vídeo pasado o en el antepasado de productos de Mercadona, de compritas de Mercadona. Lo compro siempre. Otra cosa de Mercadona que vuelvo a comprar, no sé si repetiré con el azul. El body spray este de 200ml para salir de la ducha. En azul o en rosa también me gusta. Según me antoje, si se me acaba el azul, pues el siguiente lo compro rosa, para no acostumbrarme a los olores. Cuando se me acaba el rosa, pues vuelvo al azul. Me gusta muchísimo, esto vale cerca, en torno a los 2€. Mucho, mucho, mucho. Cuando salgo de la ducha, por todos lados, por el pijama, hasta por la cama, me encanta. Me encanta, me encanta y lo volveré a comprar, sí o sí. Voy rapidito porque me quedan bastantes cosas. La colonia esta de Zara, me encanta cómo huele, la volvería a repetir a comprar. Es la de 90 fashionistas, se llama. Es de la tienda de Zara. Huele genial, no es que dure muchísimo, pero huele genial. Traía 100ml. Pero esta no sé si las colonias de Zara venden siempre las mismas. Yo creo que esta es una colección que compré en su momento y que a lo mejor ya no está en tienda. No lo sé. Ponedmelo en comentarios. Porque si estuviese la misma, repetiría. Pero no sé si las colonias de Zara son de lineal fijo o las van cambiando según su antojo. Veis, no os engañaban. Aquí me salía también el spray, el body spray en rosa. Ya os digo que el rosa y el azul. Los voy cambiando y los dos acabaditos. No sé cuál volveré, compraré. Pero o el azul o el rosa lo volveré a comprar. Ahora, producto recomendado ya super mega acabado. De cosas para la bebé. Es lo único de bebé que me va a salir. Pero lo quería recomendar. Es la crema Mistosil para el culete. La marca Mistosil. Mirad el bote de 145, el más grande. Porque es la más buena de todas. O sea, he probado muchas de Nutella. La de Johnson & Johnson. La de Mercadona. Que también no me desagrada. Pero como esta, ninguna. Esta es mi favoritísima. No es muy cara. Se compra en farmacia. La mejor, la mejor, la mejor para el culete de los bebés. Otra cosa que también la compré en Mercadona. Pero es de Victorio Luquino. Agua de Magnolia Sensual. La número 6. No le queda ni una gota de una gota de una gota de nada. O sea, consumía al máximo. Me encanta. Para diario, para todos los días. Huele fresca. Sobre todo en la época de primavera, verano. Me super encanta como huele. O sea, es que me encanta. Recién limpio, a ducha. Me encanta mucho. Me encanta muchísimo. Repetiré. Seguro. Para algún regalo. Seguro. Ahora que me ha dicho mi madre que haga la lista de regalos para Navidad. Dice, tú me das una lista y luego yo sorprendo con que sea sorpresa. Pero tú hazme una lista que yo ya la tenga para el cumpleaños, para la Navidad. Pues en esa lista va a ir la colonia de Victorio Luquino. Porque me encanta muchísimo. Más cositas que os enseño. Madre mía, madre mía. Bueno, con temas de maquillaje. Lo voy a dejar para otro vídeo porque mirad qué bolsa de maquillaje terminado tengo. Que puedo hacer un vídeo con ella. Lo voy a dejar ahí. Y solo voy a decir así por encimilla. La infalible. Dos botes terminados. Lo único que no me gustan estos botes. Que veis que parece que están llenos. Y es porque se queda muchísimo producto en el cristal. Sí volveré a comprarlo. Sí volveré a comprarlo. Los dos son el número 200. Que es mi color. Volveré a repetir porque mirad ya tengo dos aquí gastados. Y volveré a comprar porque me va muy bien. Me gustan. Y no tengo que decir lo mismo del Acor Perfect este de L'Oreal. Que está... Este sí está prácticamente lleno. Pero es que le he dado 4 o 5 oportunidades. Va directo a la basura. Porque me ha ido fatal. Y esto no se lo voy a dar a mi madre ni a mi hermana ni a nadie. Porque si a mí me ha ido fatal no quiero que a ellas les vaya igual. Écharmelo en la cara y me salen pum 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 3 o 4 granos. No sé qué es lo que tiene el maquillaje o qué es lo que hace en mi piel. Pero es que te salgan 3 o 4 granos al momento. Y paso. No quiero. No sé si es que lleva mucho aceite o qué es. Pero me va fatal. A ver. La bebekrende de Adermin. Me gustaba mucho en su momento. Ya la última vez no me gustaba tanto. Y no la voy a volver a repetir. No. No. Gota secante de Mercadona de Deli Plus. Sí. Le doy un super 10. No le queda ni una gota. Ni una gota. Y esto ya tengo otro bote ahí nuevo. Porque lo mismo. No puedo vivir sin él. Y cuando estoy viendo que se está gastando. Voy corriendo a Mercadona y lo repongo. Me gusta muchísimo. Ay. A la basura. El L'Oreal de Infalible Corrector. Me hace pliegue. No lo voy a volver a repetir. No me gusta. Me reseca la zona. Y me quedan los plieguecitos. No. Ese lo utilizo cuando a un tono muy claro. Me lo he hecho como base de maquillaje. Lo mezclo con alguna que me quede oscurita. Para eso sí. Pero lo que es para corrector. Que es un corrector. No. Este. El favoritísimo de Catrice. Este sí lo volveré a repetir. Camuflaje de 12 horas. Este sí. Me gusta mucho. Por 3 euros y pico que vale. Me gusta muchísimo. El cover up de Isadora. El bote es más grande. Pero es que lo tengo cortado por la mitad. Porque le estrujé hasta el máximo posible. Este es de la perfumería Druni. Voy a buscarlo. Porque no estoy muy segura. Lo voy a poner por pantalla. Pero me gustan mucho. Es de la marca Isadora. Que es la marca de ellos. De esa perfumería. Y es el número. Ahí lo podéis ver. El 66. Me gusta muchísimo. Para diario. Te aplica una gotita. Se esparce muy bien por la cara. Me chifla. Me gusta mucho. Producto terminado favoritísimo de Mercadona. Al final esto va a ser un producto terminado de Mercadona favoritísimo. Porque es que todo lo de Mercadona. No sé si os habéis dado cuenta. Pero todo lo vuelvo a reponer. La Maxi Volumen de Deli Plus. Me chifla. Me encanta. Es la que llevo ahora mismo puesta. Me dura muchísimo. Es verdad que es difícil de retirar, de quitar. Pero con el desmaquillante que acabo de enseñar el moraguito de Waterproof. Te la quitas genial. Muy, muy, muy recomendable. Y muy económica. 3 euros y algo. Otro de Catriz me sale por aquí. Gastado. Me los chupo. Me los bebo. De dos en dos. Gastado de dos en dos. Y otro que tampoco me puede faltar para todos los días. Y con esto termino. Es el borrador. El borrador mágico, como yo digo. Ya tiene descolorido las letras. Creo que es de Maybeling. Tiene descolorido las letras. Tiene descolorido el número. Pero ya os digo que yo utilizo el 01 Light. Bueno, buenísimo, buenísimo. No tengo nada que decir de este corrector. Buenísimo. Me encanta. Me súper encanta. Lo utilizo siempre para diario. No cuartea. No hace efecto envejecido. Me gusta muchísimo. Así que con esto, chicas. Y un bizcocho. Hemos terminado. Que espero que os haya gustado. O sirva de ayuda para que gastéis vuestros euros en productos que sí funcionan o que no. Siempre desde mi punto de vista. Que a ti una cosa que a mí no me vaya bien. A ti te puede ir bien o al revés o viceversa. Ya está. Que con esto y un bizcocho podemos terminar este vídeo. Que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Que el próximo vídeo va a ser goliendo todo el vestidor y todo el cuarto donde me vais a ver ya grabar de aquí en adelante. Que os quiero mucho, muchísimo. Que un besazo muy grande. Que se vienen todos los vídeos de Navidad. Arréglate conmigo. Maquillaje. Novedades de Mercadona. Todo, todo, todo. Le voy a poner gana, ímpetu al canal. A como muchas me decís. Vuelve a los vídeos del inicio. Es que tengo que hacer vídeos de todos. No sé si me comprendéis. También tengo que meter vídeos de cosas que me llegan. Que es colaboración. Que me gustan. Que recomiendo, que no recomiendo. A lo mejor cosas que son fake. Pero también me gusta decirlo. Pues mira, en esta página. Porque yo ante todo, sinceridad. En esta página esto no me ha gustado. Lo otro si me ha gustado. Esto ha funcionado. Lo otro no ha funcionado. Pero es una manera en la que también me gano la vida y trabajo. Haciéndolos llegar a vosotras cosas que me parecen bien. Y cosas que no me parecen tan bien. Pero enseñándolas. Enseñándolas. Así que ya está que van a venir vídeos de todos. Que un besazo grandísimo. Que no quiero que se haga más largo. Que nos vemos en el siguiente. En el tour de la habitación. En el tour del vestidor. Un besazo muy grande. Nos vemos muy prontito. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!